Si me preguntas quién me dio la vida, si me preguntas quién me quiere más, si me preguntas por la madre hermosa, esa es mi mamá. Si me preguntas quién me come a besos, si me preguntas quién me ha beso ya, si me preguntas quién me da la besosa, esa es mi mamá. Si me preguntas quién me da la besosa, si me preguntas quién me da la besosa, si me preguntas quién me da la besosa, esa es mi mamá. Si me preguntas quién me da la besosa, si me preguntas quién me da la besosa, esa es mi mamá. Por eso siempre cuando me preguntan, yo les contesto cómo es mi mamá. Una señora muy enamorada, dice, dice mi papá, la que me enseña a jugar y que me hace reír, y por la noche se levanta cuando quiero, la que me dice papá, que es la mejor de la tarde, esa es mi mamá. La que me enseña a jugar y que me hace reír, por la noche se levanta cuando quiero, la que me dice papá, que es la mejor de la tarde, esa es mi mamá. Una. Una. ¿A la mamá o el papá? La mamá o el papá. Mati. Ya, vamos. Este, creo que, a ver. Claudia, Mati. Dile que es para la mamá, dile, mami, regala para ti. ¿Quieres tu regalito? Dile vos. Sí. Dile. También regalo para ti. ¿Todo? Sí, para ti, para ti. Uno, dos, tres. Ábrelo nomás. Oh, qué lindo, mira. Oh, para la mamá, mira. Dile, ¿tienes un regalo para la mamá? Oh, deja, va, esto lo acabo. ¿Le gustó la sorpresa? Por eso un día se fueron con la camiseta invertida, al revés y todo.